¿Así parezco más asiática? Supongo. ¡Buenas! Bienvenidos otro miércoles más a este canal y hoy os voy a hablar sobre un juego al que estoy enganchada y que he enganchado a muchos de mis amigos y de mis hermanos, llamado Puzzle and Dragons. Llegué a conocer este juego en Hong Kong y me enganché ahí, pero claro, como estaba en Hong Kong conseguí el juego de la región japonesa, por eso de Asia y tal, y tienen regiones también en América, también está en América y también en Europa y así, pero no está disponible en Google Play, así que hasta hace poco no he conseguido jugarlo en inglés, así que estaba jugando así a ciegas sin saber muy bien qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que hacían mis bichos. Y bueno, básicamente es un juego que lo tiene todo para que te enganches, es como una especie de mezcla entre Candy Crush y Pokémon, en el que tienes unos bichillos, empiezas con unos bichillos y luego vas haciendo mazmorras y según te vas quedando con alguno de los bichillos que vas matando en vez de tirar Pokémon, pues los matas y te quedas con ellos. Y tú atacas y te recuperas y así juntando bolitas del mismo color, como se puede ver aquí. A ver, ahí. ¿Veis? Hay bolitas del mismo color y luego están los bichos que utilizo yo y los bichos que son tus enemigos y que te atacan. Y te ponen los turnos que tardan en atacarte y esas cosas, y hay habilidades que se activan al de X turnos y esas cosas. Está muy bien, yo lo recomiendo y podéis descargarlo si tenéis un iPhone o lo que sea, si lo podéis descargar en el App Store. Pero los que tengan Android, pues buscar en internet, bajaros el juego y luego lo metéis en el móvil y ya lo instaláis ahí. Porque si no lo vais a tener claro. Y bueno, yo os invito a que lo probéis, a que os enganchéis. Y si lo probáis y os gusta, pues podéis dejarme en los comentarios qué usuario sois, si os puedo añadir como amigos y esas cosas, porque ahora puedo hacer eso. Porque en la versión japonesa yo no tenía amigos, tenía amigos que no conocía, pero ahora tengo gente con la que puedo jugar y esas cosas. Y bueno, ya me contaréis. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!